Hola mi gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el que me he venido a la sierra a pasar el día con unos bocatas y a ver si incluso si había setas que por ejemplo la semana pasada vinimos que no se podía estar, o sea, vinimos con la tortilla y demás y nos tenemos que comer la tortilla en el coche porque llovía una locura o sea, no se podía estar y sin embargo hoy hace un día precioso como podéis ver la verdad es que se está de maravilla para pasar el día la verdad es que es una muy buena opción respirar el aire fresco, los pinos, la fauna sobre todo la tranquilidad que no se oye absolutamente nada más que los pajarillos y la verdad es que a mi me encanta hemos venido a ver si había setas como la última vez, pero no hay creo que hemos venido un pelín pronto todavía aunque la semana pasada como ya os he hecho llovía un mogollón y está todo sequísimo pero sequísimo, sequísimo se ha durado la humedad, nada como veis está de maravilla bueno gente, decidme vosotros qué opináis sobre esta maravilla y por ejemplo, cuántos de vosotros vais a venir por ejemplo a por setas que están muy buenas la verdad pero la verdad es que por ejemplo un fin de semana como hoy yo por ejemplo me iré a hacer otra cosa y te digo que no, yo prefiero estar aquí en la sierra tranquilito, tomando el aire el aire puro, la tranquilidad y liberarme del estrés un poco como veis está de maravilla y a ver si dentro de un par de semanas salen las setillas que ya tengo ganas de probarlas bueno gente, decidme a ver vosotros a cuántos de vosotros os gusta venir a por setas y pasar el día con la familia y hasta aquí el vídeo de hoy gente espero que lo hayáis disfrutado y como veis es que nada, no tiene ni punto de comparación de nada y bueno, hasta aquí llegamos ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos darle un like y comentar ah, por cierto si queréis que haga un vídeo viniendo a buscar setas y enseñándoslo y viendo cómo son y así cogiéndolas dejádmelo por los comentarios y yo dentro de un tiempo ya cuando vaya os hago un vídeo y lo subo y lo subo yo subo